Buenas tardes Nicolás, buenas tardes a todos los amigos que como siempre se dan cita con nosotros, esos que están ahí en sus casas, viéndonos en este momento. En la provincia de Espaillat, haciendo un recorrido por ella, por los altos y llanos de nuestra bella tierra, podemos constatar vidas que tienen la capacidad de por su situación personalizada, pues cambiar, transformar a otras vidas. Es el trabajo, el propósito, el compromiso que tenemos nosotros de constatarla, de grabarla. Lo positivo hay que grabarlo y presentarlo para que se siga reproduciendo. Nosotros tenemos fe, esfuerzo, pasión y perseverancia, sin lugar a dudas son las palabras que definen al personaje positivo de hoy. Ismael Pérez, de 33 años, residente en la comunidad de Monte de la Jagua, anteriormente conocido en las calles como Nano Pirueta. Un espandillero que pasó a vivir una vida funesta, a una de mucha productividad, rodeada de amor y hermandad, conocido por todos como el tortero. Y gracias a Dios y a este oficio, hoy puede exhibir una hermosa familia, su propia casa, entre otras cosas. Hoy, en exclusiva, Ismael Pérez nos da a conocer cuál fue su historia. Mientras fui creciendo, mi papá cometió un error, cayó preso. Duró como 10 años preso. A veces yo quería unos tenis, pero no tenía los recursos necesarios para ponérmelo. Yo veía a todo el mundo con sus tenis bonitos o con su bicicleta. O sea, y nunca tuve como esa facilidad de la vida para obtener lo que quería. Y nada, cuando fui creciendo, empecé a coger las calles. Ya cuando fui más grandecito, como a los 16 años, cogí las calles. Empecé a juntarme con Mala Juntiña. Y caí preso, caí preso en la fortaleza. Salí y me metí en la pandilla, llamada Loñeta, la asociación Ñeta. Y empecé a conocer, hay muchos amigos ahí. Y que eran mis hermanos, que me querían. Que no, que cualquier cosa resolvemos. Y cuando yo caí preso allí, ni un cigarrillo me llevaban. Incluso la mujer que tenía antes, esa de la calle, de pandilla, me abandonó en la calle. Y cuando salí, empecé a vender drogas nuevamente, me puse a vender drogas. Nano nos cuenta que experimentó el cambio en su vida, cuando motivado por su madre y desilusionado de sus falsas amistades, decide dar un paso de fe e ir a la iglesia. Mira, antes la gente me menopreciaba. Yo no podía llegar a un sitio. Me saludaban quizás con miedo. Ey, la pirueta. Pero pues detrás decía, no lo acepten aquí, que nos pueden matar todos. Que tenía demasiados enemigos. Pero hoy en día es diferente. Hoy todo el mundo me acepta. Nadie realmente conmigo, la policía ya no me jode. Antes yo andaba era así. Como que lo andan persiguiendo. Que sentía un paso raro. Quería volar en un alambre. Lo quería hacer. Pero hoy en día es diferente. Hoy todo el mundo me quiere. Mi familia me quiere. Y tengo una familia que Dios me dio, que es la iglesia. Una familia que me ama y que me apoya y que confían en mí. Y que me tendieron la mano cuando yo era un delincuente. Porque allá en la iglesia ellos me aceptaron como yo era. Porque yo iba con arete, con baches tatuados. Yo daba sospechas de lejos de que me veían. Y ellos aún así me recibieron allá en su iglesia. Y los miembros de allá me tendieron la mano y me ayudaron. Y yo vi lo que yo no vi en el mundo, lo encontré ahí en esa iglesia que fue amor. Ismael se congrega en la iglesia fuente de unción. Y como todo joven, en ese lugar recibió el flechazo del amor. Conoce a una joven quien ahora es su esposa, pero lamentablemente en ese momento no tenía trabajo. Pero el amor echó fuera todo el temor que albergaba sin preparación académica alguna, rechazado por una sociedad que no cree en la reinserción y decide emprender su negocio. Fabricar y vender sus propias tortas. Yo empecé a vender tortas porque me enamoré en la iglesia y no tenía trabajo. Y no tenía como mantener a una familia. Y como mantener a una esposa. Y empecé a vender la torta, empecé a laborar. Y me acuerdo que yo vivía una camita de hierro de esa. Y yo no tenía que ofrecerle a ella nada. No tenía nada. Y yo me sentía como impotente. Me sentía impotente como que no podía darle nada. No tenía nada. Y yo decía, Dios mío, pero qué importante me siento. Bueno, y la tía mía me regaló un motor, un 90. Fue a buscarlo a Samaná. Lo traje en un camión para allá. Todo es baratado lo traje. Antes no. Antes era diferente. Antes era, vamos a buscar 10.000 rápido. Vamos a buscar un motor. Vamos a quitarle un motor a una persona para solas. Vamos a virarlo. No le pare nada. Nos enganchábamos un hierro, dábamos una vueltecita por ahí para buscar 5.000 rápido. Pero buscándonos la muerte. Y sabe que que arreglé mi motor y dije, voy a vender torta, voy a vender torta. Le puse un canato atrás. Y empecé a vender torta. La torta, la torta. Donde quiera que pasaba. Ya la gente me conoce. A veces ya yo ni boceo. Ya sabe que la torta que va ahí. Ya ellos me ven. Esos hay torteros me llaman. Hay gente que me llaman solo. Dame uno y medio. Y esa gracia la pone Dios. Porque hay personas que dicen que no es por fe que yo voy a vivir. Pero la fe sin hombre está muerta. Dicen que Dios me va a mandar y decir que la comida. Dios no te la va a mandar así, nada. Porque Dios no cría hijos a la gana, nada. Es presión a trabajadores. Porque si Dios te bendice, te va a ir dándote todo. Fácil, tú vas a ser un vago. Por ahí te bendice a través de la obra de tus manos. Así es que Dios nos bendice a nosotros. Ismael asegura que cuando solicitaba trabajo en una empresa, le cerraban las puertas debido al pasado que arrastraba. Yo quizá no terminé el liceo y yo llegué primero de bachiller. Pero ya, porque me buscaban en una computadora, ya decían. Son delincuentes. ¿Por qué? Porque veían mi antecedente. Pero... Esa no fue razón suficiente para que Nano abandonara sus sueños. Casarse, tener una familia y su propio hogar. Y Dios me ha ayudado. Empecé a comprar mi televisor, mi radio, una cama buena. Todo lo trato, empecé a comprarlo. Y me casé con mi esposa. Dios me la dio. Y es con la que estoy ahora. También quería mi hogar porque estaba alquilado. Estaba pagando casa. Estaba pagando luz, agua y la casa. Y se me hacía un poquito. Y empecé a construir mi casa. Y Dios me ha ayudado grandemente. Y esta es la casa que tengo hoy en día. Incluso yo hasta, hasta más entro en construcción me he puesto aquí. Porque yo hasta el puerto de Tobló lo puse yo. Empañeté aquí, he pintado. Y unas cosas. Y con el esfuerzo, con el sudor de mi frente, y primero con Dios, con el sudor de mi frente, he logrado lo que tengo. El mensaje de Nano es bien claro y contundente para la juventud. Que busquen a Dios primero. Que se levanten, que ellos pueden. Porque Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo fui con mi carga. Yo fui tal y como soy donde es. Quizás tú dices, no, porque yo meto droga. Yo atraco. Yo no puedo buscar a Dios. Dios te acepta tal y como tú eres. Y Él es el que te va a cambiar. Mi consejo es que no te desespere. Que busque a Dios. Y que si tú puedes agarrar una caja y vender quimalito, no te des vergüenza. Tienes que darte vergüenza que te lleven esposado con una esposa a la prisión allí. A pasar el trabajo en aquel lugar. Porque los mismos amigos que te programan para que tú hagas el atraco, para que tú hagas el rojo, esos son los mismos que te abandonan. Y la única que va a aquel lugar es tu madre solamente. Y levántate que la persona puede caerse o no puede caerse en el agua, pero tú te aguas y te quedas ahí. Si yo me hubiera quedado, yo hubiera muerto ya. Muchos de mis amigos están muertos. Están enterrados. Sin embargo, mira como Dios me tiene a mí. No por lo que yo soy, que yo soy de qué. Sino por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y todo se lo debo a él. Todo, mi vida, mi familia. Todo lo que tengo me lo ha dado él, me lo ha entregado en mi mano. Porque él es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y no es un Dios que la mata para condenarte. Y que tú, ay, ay, que te va a matar. No. Él te perdona. Él dice, ven y entremos a cuenta tú y yo. Que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. O sea, Dios está dispuesto a sanarte. Dios está dispuesto a perdonarte. Siempre y cuando tú te humilles delante de él y reconozca que tú le necesitas. Amén. 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 Bueno, sin lugar a dudas, la vida de Ismael Pérez es un ejemplo de superación. Es un ejemplo de que sí se puede. De que no importa en lo bajo que tú hayas caído, de lo infortunio que hayas sufrido en el transcurso de tu vida. Siempre hay un espacio. Un espacio en el que te impulsa a seguir de manera positiva ese transcurso en el que puedes alcanzar grandes cosas. Tú tienes una historia. Tú conoces a una persona que tiene una historia. Nosotros queremos presentarla a todo el pueblo para que de esta forma todos, todos, continuar positivo desde aquí con Julio Esteban Tavera. Escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook Julio Esteban Tavera. También nos puedes en WhatsApp 829-629-5641, por estos medios. Queremos compartir tu historia. Queremos compartir la historia de tu vecino. Porque nosotros somos el cambio. Y queremos hacer el cambio.